¡Nadie! ¡Por favor, mi amor! Me da gusto que estés aquí. Míntame. Algo muy grande está tapando las estrellas. ¡Carajo! Me hace más humorar dos. Mejor es que se queden. ¿Quién anda ahí? ¿Qué fue ese ruido de la noche? Llegaron. ¿Los viste? No son como nosotros. Todos nos vamos a morir, no importa lo que hagamos. Acá nada malo te va a pasar. Este lugar es un refugio. Todavía tenemos una familia que cuidar. Ahí sale. También. No. La familia. ¡Suscríbete!